Mi nombre es Juan José López Arroyo y queríamos comunicar un poquito lo que va a pasar aquí en el municipio de Arona, concretamente en Costa del Silencio, en el edificio Charná, un edificio que lleva 53 años abandonado por la familia Tavío, nunca se han preocupado por ello, y ahora pronto con el boom de la vivienda vacacional y vivienda de alquiler, en un mes nos quieren desalojar, sin ayuda del ayuntamiento, sin ayuda de servicios sociales, sin ayuda del SAC, que nos prohíben la justicia gratuita, pues nos consideran ocupas, ocultos, que creo que nunca lo hemos visto. Nosotros llevamos aquí, los que más tiempo llevamos, llevamos cerca de 5 o 6 años, nunca hemos cogido agua, nunca hemos robado luz, al revés, todos tenemos tanques de agua, paneles solares. Echan a la calle como agua sucia, con niños en la calle, o sea, tenemos dos niños en casa, cargando todo, guardando en el salón, pues no tenemos que dormir esta noche. ¿Y ahora dónde vas a ir? Bueno, esta noche no sé, andamos a dormir, ahora voy a guardar las cosas en el salón, en el salón que nos prestó un amigo para guardar las cosas. Somos todos trabajadores, nos consideran hippies, tirados, rastreos, no, yo soy carnicero, tengo 54 años, mi problema, soy una mente de los animales, no encuentro ningún piso. Mi hermano es discapacitado, yo también, no tenemos dónde irnos, los animalitos, que es lo más que me preocupa, ¿dónde van los animalitos? No hay ningún piso en el sur, en esta zona sobre todo, porque no la han considerado una zona tensionada, ¿ok? Si te metes a buscar, yo por ejemplo ayer estuve buscando en Mil Anuncios, y hay 35 ofertas, pero buscando, no alquilando. No encontramos vivienda, los alquileres carísimos. Yo viví 14 años en una casa, pagando cumplidamente, pero las herederas les entregué, me fui a pagar un alquiler, 600 euros, una habitación, un apartamentico pequeñito, pero no me permitían mis nietos, y yo tengo dos nietos a cargo. Uno estudia, y aparte de eso, es voluntario en protección civil de San Miguel de Abona. Aquí en este edificio donde estamos ahora mismo, hay personas mayores, niños, bebés, tenemos personas que tienen problemas de movilidad, tenemos personas que tienen dependencia de la familia, y no estamos pidiendo quedarnos en el edificio, lo que estamos pidiendo es que nos den un tiempo. Aquí si os dais cuenta, o podéis ver un poquito por arriba, hay una inversión en paneles solares, hay una inversión completa. Esto era un mundo de escombros, lo hemos rehabilitado, son jardines, queremos hacer un jardín ecológico. La parte de atrás igual está rehabilitada. Cualquier extranjero que lleva aquí más de cinco años nos aplaude, porque eso era un desalojo de escombros, de basura. Aquí durante todos estos años ha habido muertes, ha habido de todo, no se han preocupado. Están diciendo que el problema es porque el edificio se va a caer. En cualquier parte del mundo, si el edificio se va a caer, lo primero que viene es apuntararlo. Por seguridad, por seguridad. Yo no sé dónde vamos a ir, es lo que quiero decir, porque no hay alquileres, no hay nada. Yo estoy empadronada la semana pasada, llevo tres años empadronada aquí. Y no entiendo, porque yo tengo mis padrones aquí. Dice que están en estado de ruina, y usted me empadrona. ¿Qué está haciendo? Entonces, ¿usted qué está haciendo? ¿Un experimento? ¿Esto qué es el holocausto? Porque si está en ruina desde el 2001, ¿cómo a mí me empadrona el 2021? ¿Cómo usted me puede a mí empadronar en el 2023? Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Un experimento? A ver si cae el edificio y me escacho o no. No lo veo lógico. La alcaldesa Fátima Lémez todavía no ha aparecido por aquí, quedan dos días. En asuntos sociales no ha aparecido. Hoy, de casualidad, ya llaman, que vienen el martes, cuando están todas las televisiones aquí, guapitas, bien pintadas, y a lo mejor alguna llora. Pero eso tenía que haber sido hace 15 días, 20 días que hubieran venido. Chicos, ¿tenéis alguna solución? Porque no hay solución, no se encuentran 80 o 90 viviendas así. Ya, las tenemos. ¿Y el ayuntamiento? Nada, no hacen nada, no hacen nada, no hacieron nada, que nos vayamos y punto. Yo he hablado con el ayuntamiento, le he dejado mensajes. Por cierto, puse una crítica en la página del Ayuntamiento de Arona y me la censuraron, porque no le gustó lo que les dije. ¿Qué le dijiste? Lo que está pasando aquí, que nos iban a echar a la calle, que no les dejaban igual, que no pueden ayudarnos en nada. Solo pedimos una vivienda, podemos apagar un alquiler social, ¿sabes? Tranquilamente. ¿Y cuántos hijos tienes ahí? Yo, nosotros somos cuatro en casa, pero tengo dos niñas más. ¿Y cuántos años tienes? El niño cumplió 6 ahora y la niña de 10 añitos. Hay ucranianos refugiados, que es algo muy importante, que es que esto no ha salido a la luz. Hay señores ucranianos refugiados, si los refugian aquí y los echan a la calle después, ¿qué va a decir la embajada de Ucrania cuando sepa que estos señores los tiran a la calle? Tengo cotizados 17 años y cobra 810 euros aquí, en España. Ahora, en este momento, no se puede salir de mi casa. Ucrania tiene guerra. Aquí, el señor entra, no sé, dejó un papel y necesita el martes la calle. Yo no encontré un sitio, tengo 75 años, no sé qué hacer. En Ucrania, yo tengo casa, está guerra. Por una bomba grande, reventa todo, no se puede entrar ahí. Yo tengo hija y nieto refugiados. Yo no estoy refugiado, ¿por qué? Yo entré muchos años atrás aquí. De mi familia, están refugiados. ¿Ya trabajado aquí? Sí, yo he cotizado aquí. 17 años tengo cotizados aquí. Y entonces, yo no sé ahora qué hacer nada. El sueldo de mi marido y el mío no nos daba para pagar los dos alquileres mil y pico de euros. Me dijeron de aquí y no tuve otra opción. No conseguía para vivir con mis nietos. No me alquilaban en ningún sitio, no conseguía vivienda. Ahora me vine para acá y aquí estoy desde noviembre. Ahí tenemos los bidones, tenemos placas solares, para no molestar al gobierno de robarnos nada. Porque no vinimos a robar nada, vinimos a ganarnos la vida. Y a trabajar honradamente y ganarnos todo honradamente. Vivo con mi marido y mis dos nietos. Mi marido trabaja en un hotel. Yo soy voluntaria de Costa del Silencio. Y aquí ya vemos varios voluntarios de Costa del Silencio, como lo puede ver. Yo lo que digo es que ahora, cuando el martes o el miércoles se despierten en la playa de las galletas y vean que hay 120 tiendas, 130 tiendas que van a hacer. Va a venir la policía local, como hacen siempre, y dicen, señores, aire. ¿Y a dónde vamos? No hay un campo de lucha, no hay un pabellón, no hay ningún sitio donde nos podamos meter a vivir. Un tiempo hasta que encontremos. Somos personas, no somos animales. No somos piedras que se tiran al campo. Eso es lo que tiene que pensar la señora Fatima Lémez, que es la alcaldesa a la que está mandando aquí. Y todavía aquí, a falta de dos días para echarnos, no ha aparecido, no ha venido. Y somos las que le hemos votado y lo hemos puesto en el ayuntamiento. Se tenía que preocupar. Somos pueblo, no son los pueblos, los belgas, los alemanes, los que le interesan, los ingleses. Las playas de las Américas están súper limpias. ¿Y esto? ¿No te preocupas? ¿Te olvidas del pueblo? ¿Te olvidas del pueblo? ¿Te olvidas del pueblo? ¿Te olvidas del pueblo? Claro que votamos, claro. Somos españoles, todos. Y extranjeros. Pero somos españoles y canarios. A quien quieras votar. Claro, somos canarios, españoles. Somos gente que vivimos aquí, que hemos cotizado, trabajamos y cotizamos aquí. Que nos den un tiempecito, que no es fácil votar toda esta familia para la calle. ¿A dónde vamos a ir? A dormir a la playa, a dormir aquí en las montañas amarillas, es imposible. Que las familias puedan, por lo menos, no perder lo suyo. No sé, una respuesta de tiempo. Sabemos que esto no es de nosotros. Una respuesta de tiempo para poder resolver un techo para la familia. ¿Cuántos años tienes tú? 62. ¿Y consigues trabajo? Chapuzas. Trabajé en el marino y me dejaron a deber 7.000 euros. Tengo juicios con ellos y han presentado una cuenta de resultados de 96 céntimos. O sea que ya ahora estoy esperando a que Fogasa o algún organismo se encargue de darme un porcentaje de mi pérdida de tres meses y medio de trabajo sin cobrar. Luego me voy al marino, a la alborada. Trabajo en la alborada y termino en el juzgado porque tampoco pagan. Y tengo una deuda estratosférica y me veo en esta vivienda porque yo trabajo siempre. Pero no es posible porque no pagan. Claro. ¿Y ahora cómo vas a ser? ¿Dónde vas a vivir? Pues ahora en principio no tengo ni la más remota idea. Me he cogido un trastero, estoy metiendo pues mi herramienta de lo que yo vivo, el equipo solar y luego yo pues ya veré pues una pensión o no tengo ni idea. Esta mujer tiene una niña. Asuntos sociales la está amenazando con que su niña se la pueden quitar, pero por Dios de mi corazón, ¿qué estamos hablando? ¿Y cumpleaños el martes cuando la han salido? Y el mismo el martes, el cumpleaños de ella cumple seis añitos. ¿Y no te ha ofrecido ningún tipo de ayuda? Al revés. ¿Al coger de algunas cosas? No, al contrario. ¿Qué nada ha aparecido por aquí? Básicamente que sí, que los niños el martes no estén aquí porque si no tienen que hacer acto de presencia básicamente. Yo entiendo que los niños no se tengan que quedar en la calle, pero también están ellos para ayudarnos. Yo tengo 27 años de mi vida cotizados, cotizados, no trabajados, cotizados. Algún derecho o algo tendré. Nos están diciendo que no, que es que los hoteles están llenos, ok, no hay campos de lucha, no hay pabellones de deporte, no hay nada. Estamos desaparecidos completamente. ¿Qué van a hacer con toda esta gente el martes? 210 personas, 210. Creo que es algo bastante importante, que se tenían que mirar. Y que yo creo que le tenía que tocar un poquito el corazón a la alcaldesa, un poquito. Estamos ahí enfrente de un espacio por dirigir o natural, playa a cinco minutos, y estos los pisos van a ser de 140.000, 170.000 euros. Ese es el chollo. Y la juez no entiende a esta señora que tiene una niña, no entiende a ese señor que tiene una discapacidad. Lo rechaza todo, porque tiene miedo que se caiga el edificio. Y durante 53 años no ha habido miedo. Es ahora. Justo ahora es el miedo.